Bacílalo Rumbero Del caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a su mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Pone mi resolución Que lo hace para todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al ayer En Barranquilla me quedo, yo te lo juro y no soy cañazo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo La mejor tierra de la tierra, la mejor tierra de la tienda La mejor tierra de la tienda, donde la gente esta grata Puerta, mama y de la salsa, mami Dios que yo le pego Que te vive de esta raza Y si a mi me meto en preto, Barranquilla a mi me saca En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo preguno porque te quiero tú En Barranquilla me quedo, en la heredosa me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le pego En Barranquilla me quedo, en la heredosa me quedo, en la heredosa me quedo Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor ¡Avena! ¡Avena! ¡Vamos! En Barranquilla me quedo, me quedo En Barranquilla me quedo, salga, suena más Para ti ya me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres Para ti ya me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical Para ti ya me quedo, me quedo a gozar Te juro que me quedo, me quedo a gozar Te juro que me quedo a gozar